Schluter Primer U es un imprimante universal listo para aplicarse, que se utiliza para mejorar la adhesión de los morteros en los substratos difíciles de adherir. Primer U contiene una fórmula monocomponente de acrílico a base de agua, sin disolventes, que tiene muy poco olor y que no contiene compuestos orgánicos volátiles. También es estable a la congelación y descongelación. Está disponible en recipientes de un cuarto de galón, un galón y cinco galones. Asegúrese de leer las instrucciones de aplicación que se encuentran por debajo de la etiqueta del envase. Cuando se instalan baldosas, la preparación adecuada de la superficie es un paso fundamental para garantizar una instalación duradera. Por esto, es importante entender que lograr una buena adhesión sobre la superficie de muchos substratos puede representar un reto. Ahora puede adherir con confianza usando Schluter Primer U. Primer U es ideal para el uso sobre varios substratos porosos y no porosos, como el yeso, el metal y los paneles de acceso elevados, la madera contrachapada u OSB, las baldosas existentes y muchos otros. El proceso de aplicación es el mismo para cualquier tipo de substrato. La superficie sobre la que se aplicará el imprimante Primer U debe ser estructuralmente firme y debe estar limpia, plana y seca. Primer U está listo para ser usado, pero antes se debe agitar o revolver. Primer U se aplica fácilmente sobre un substrato limpio, con un rodillo de felpa de tres octavos de pulgada, un cepillo grande de cerdas plásticas, o incluso usando un rociador para jardín. Debido a que el imprimante Primer U es una solución a base de agua, las herramientas o las salpicaduras se limpian fácilmente con agua antes de que este seque por completo. Primer U es un líquido translúcido de color naranja, que al secar, crea una película ligeramente brillante. La capa de imprimante debe secar completamente antes de aplicar el mortero adhesivo. El tiempo de secado es de 15 a 60 minutos aproximadamente, dependiendo de la porosidad del substrato y de las condiciones del lugar de trabajo. Primer U es ideal para el uso con cualquiera de los morteros adhesivos Schluter en aplicaciones interiores, en las que se requiere de una mayor adhesión. Primer U crea un substrato adecuado para la instalación de todas nuestras membranas Schluter, como DITRA, DITRA XL y DITRA HEAT. El imprimante ayuda a garantizar el éxito de la instalación de baldosas en una gran variedad de aplicaciones. Con Schluter Primer U, usted podrá adherir con confianza sobre superficies de difícil adhesión. Si todavía tiene preguntas, por favor póngase en contacto con nuestros especialistas en servicio al cliente. Para más información sobre los productos Schluter, visite Schluter.com o nuestro canal de YouTube para ver nuestros videos. Gracias por vernos.